Un niño pequeño camina por un lugar militar donde cuerpos caen a izquierda y derecha. Pero este niño no tiene problemas con este escenario porque él es la causa de todo esto. Solo le interesa encontrar a una mujer llamada Isaka. De repente, la encuentra siendo apuntada con un arma por alguien de quien no sabemos mucho. Asaka se sorprende de ver al niño, Yagiri, quien de alguna manera logró entrar a la base donde ella estaba retenida. La persona que la tiene como rehén amenaza con hacerle daño si Yagiri se acerca más, pero él solo la mira y luego ella cae muerta. No sabemos qué hizo Yagiri, pero él solo está contento de tenerla de vuelta. Más tarde, Yagiri se despierta por una chica diferente que lo sacude. Perdón, me refiero a que lo sacude para despertarlo. Ella se presenta como Dana y Yagiri le pregunta qué pasa. Ella se sorprende de que haya dormido durante un gran incidente que ocurrió. Hay cuerpos en el suelo del autobús y Dana no sabe qué harán. Afuera, ven una cola moviéndose. Así que Yagiri lanza un micrófono a una de las cosas que apuñaló a su compañero de clase. Eso hiere a un wyvern afuera, haciéndolo reaccionar de manera extraña. Se lanza hacia ellos y Dana cree que están condenados porque no pueden luchar contra una bestia tan poderosa. En un movimiento desesperado, ella presiona contra Yagiri, lo que lo hace preocuparse lo suficiente como para hacer algo. Él dice algo y el dragón cae muerto frente a ellos. Dana está confundida y no entiende qué acaba de pasar, por lo que Yagiri saca un videojuego para calmarla y que puedan hablar. Ella se enoja pensando que no es el momento para jugar, pero él no ve la prisa, ya que no están seguros de si es seguro afuera. Dana entiende, pero quiere que tome la situación en serio. Yagiri acepta y le pide que le cuente qué ocurrió. Dana explica que estaban en una excursión viajando en el autobús como de costumbre, pero cuando atravesaron un túnel, terminaron en un prado soleado, que es donde están ahora. Al principio fue una sorpresa agradable, pero confusa. Alguien subió al autobús y se presentó como el sabio Seiyon. Parecía bastante simpática al principio, pero cuando el maestro hizo la pregunta razonable de qué estaba pasando, ella le voló la cabeza sin ninguna vacilación. Luego, ella le dice a todos que no tiene la intención de hacer daño directamente, pero si la hacen enojar, podrían arrepentirse. Trata de hacer un chiste, pero es tan malo que termina matando al conductor por frustración ante su propia falta de humor. Ella explica al resto de los estudiantes que los trajo a todos aquí para convertirse en sabios en este mundo, donde los sabios gobiernan, pero, a veces, necesitan reponer sus números. Por eso fueron convocados. Seiyon levanta las manos y hace que la mayoría de los estudiantes empiecen a brillar mientras instala un sistema en sus cuerpos llamado Battlezone, que viene con una ventana de estado. Sin embargo, Dana no recibió uno, por lo que no está segura de cómo se ve. Seiyon explica que les han dado lo que este mundo llama regalos y que necesitarán usarlos bien para convertirse en sabios en el futuro cercano. Solo tienen un mes para lograrlo, de lo contrario, morirán. Dana levanta la mano y pregunta qué pasó porque no recibió uno de esos regalos, pero Seiyon simplemente dice que a veces hay personas que no son adecuadas para recibir dones mágicos. Así que mala suerte, estás condenada a no ser más que ganado en este mundo. Con eso fuera del camino, Seiyon les dice que su primera misión comenzará pronto, donde un dragón los atacará, por lo que deberían intentar no morir. El amigo de Dana mira su pantalla de menú y ve información sobre el dragón que pronto atacará. Dana todavía no puede creer que un dragón real va a atacar. Un miembro de la clase llama la atención de todos y sugiere que trabajen juntos para superar la misión. Para eso, necesitan saber qué habilidades tienen, por lo que les pide a todos que revelen sus dones. La clase cumple y escriben sus habilidades para formular un plan. Sin embargo, Dana, que no tiene un don, no puede participar. Ella no es la única sin un don. Había otros tres, A.A., Shinsaki y Yokuru. Luego también está Yagiri, quien logró dormir durante toda la conmoción sin ser perturbado. Pero de nuevo, no es como si alguna vez hubiera hecho algo más que dormir. Después de un rato, el resto de los compañeros dotados que estaban compartiendo su lista de habilidades comienzan a irse sin decir una palabra a los que están atrás, quienes no recibieron un regalo. Dana intenta despertar a Yagiri para que puedan seguir al resto de la clase al salir del autobús, pero el que lidera la clase dotada los detiene. Él explica que Yagiri no recibió un don y mientras los que sí lo hicieron obtuvieron habilidades especiales, el resto de la clase son solo personas normales que todavía están luchando. Shinsaki les pide a los dotados que protejan a los que no tienen dones, ya que tienen el poder para hacerlo. Sin embargo, el líder de la clase dotada piensa que sería una carga para ellos proteger a las personas débiles, por lo que llegaron con un plan para dejarlos y usarlos como carnada. Todos en la clase están de acuerdo con este plan, sin dejar a nadie a quien recurrir para pedir ayuda. Otra compañera usa su habilidad para lanzar encanto a los compañeros sin dones, haciéndolos parecer más atractivos. Desafortunadamente, tendrán que enfrentarse al dragón y no será una experiencia agradable para ellos. El resto de la clase los deja a su suerte y ellos no tienen idea de qué hacer a continuación. Las cosas empeoran cuando el dragón llega y comienza a atacar, pero un compañero de clase permanece pacíficamente dormido en la parte trasera del autobús, mientras los demás enfrentan el peligro. Yagiri ahora se da cuenta de la seriedad de su situación en este mundo desconocido y se pregunta cómo cargará su videojuego sin ningún enchufe disponible. Además, según lo que aprendieron de la clase dotada, probablemente solo hay un dragón en el área, por lo que debería ser seguro salir ahora que está muerto. Antes de irse, Dana le pregunta a Yagiri si hizo algo al dragón antes, pero él simplemente dice que le dijo que muriera, lo cual ella encuentra difícil de creer. A pesar de sus dudas, él sale del autobús. Hay tres opciones de lugares a los que pueden ir, una colina, la ciudad o el bosque. Sin embargo, probablemente no sea una buena idea y erre a un bosque desconocido sin estar preparados. Antes de que se tome una decisión, Dana nota algo volando hacia ellos. Yagiri pregunta si es otro dragón, pero esta vez son tres de sus compañeros de clase, Higashida, Fukuhara y Hanekawa. Ella se sorprende de verlos volando, por lo que Yagiri pregunta si debería matarlos por si acaso. Dana lo detiene, insistiendo en que al menos deberían escucharlos antes de recurrir a la violencia. Pero Yagiri señala que dejar a los sindones atrás para ser asesinados no es algo que haría una persona buena. Dana todavía no quiere tener que matar a nadie, pero reconoce que pueden ser hostiles hacia ellos sin motivo alguno. Los tres estudiantes dotados se sorprenden de ver que el dragón está muerto y Dana sigue viva. Su plan era usar sus poderes para convertirla en zombie y hacer cosas terribles con ella. Y dicen todo esto justo frente a Dana misma. Ella se da cuenta de que Yagiri puede haber tenido razón sobre ellos no ser buenas personas y de repente está mucho menos en contra de matarlos. Hikido lanza una bola de fuego lo suficientemente poderosa como para derretir el autobús y tallar una montaña detrás de ellos, mostrando la diferencia de poder entre ellos, tratando de forzar a Dana a someterse. Y Gashida dice que en este mundo puede hacer lo que quiera y lo primero en su lista es hacer daño a Dana, junto con otros dos chicos que han estado soñando con eso durante mucho tiempo. Dana está aterrada por el pensamiento de lo que le harían, pero Yagiri le dice que se calme mientras él los coloca en una situación para una discusión civil. Luego señala a Higashida y le dice que muera. Los otros se ríen, pensando que Yagiri está siendo extraño, pero para su total sorpresa, Higashida realmente cae al suelo y muere. No entienden qué pasó, pero Yagiri explica que le dijo que muriera y lo hizo. Luego les dice que no se muevan, pero el otro cae de rodillas para ayudar a su amigo. Como resultado, Yagiri le dice que muera también. Hanekawa es ahora el único que queda y Yagiri repite que si se mueve en absoluto, será asesinado. Yagiri comienza a explicar su habilidad, pero primero le instruye a Hanekawa que verifique si los otros realmente están muertos. Hanekawa va hacia ellos y comienza a intentar curarlos con su habilidad, que le permite ayudar a cualquiera a recuperarse de heridas sin importar cuán graves sean. Sin embargo, sus poderes no tienen efecto aquí, porque las personas que está tratando de curar ya están muertas. Hanekawa comienza a decir que Yagiri fue demasiado lejos con esto, pero Yagiri señala que ellos fueron los que llegaron con la intención de dañar a Dana para propósitos nefastos. La habilidad de Yagiri es la muerte instantánea para cualquier objetivo. Si simplemente piensa en querer matar a alguien, esa persona morirá de inmediato, sin excepción. Hanekawa no puede creer lo que está escuchando, ya que ese poder es excesivamente fuerte. Aún así, intenta disimular y acercarse para un ataque sorpresa, pero Yagiri lo detiene antes de que pueda hacer algo estúpido, e informa que también tiene la habilidad de detectar cualquier intención asesina dirigida hacia él. Por lo que cuando se combinan las dos habilidades, literalmente cualquiera que tenga la intención de matar a Yagiri podría morir solo por pensar en hacerle daño. Hanekawa se derrumba, dándose cuenta de que no hay forma de ganar contra Yagiri. Pero Yagiri le pregunta por qué se volvió tan arrogante después de recibir su don. Hanekawa explica que esta no es la primera vez que han venido a este mundo. Hace un tiempo, los magos del reino de Aan los convocaron para derrotar al señor de los demonios. Los magos aventuraron en este mundo durante aproximadamente un año y, una vez que finalmente derrotaron al señor de los demonios, regresaron a la tierra. Sin embargo, parecía que nadie en la tierra recordaba que hubieran desaparecido durante un año entero. Según Hanekawa, después de regresar a la tierra, descubrieron que solo habían pasado unas pocas horas desde que fueron convocados inicialmente. Yagiri interpreta eso como que hay una manera para que puedan volver a la tierra. Levanta la mano para terminar con Hanekawa, para evitar futuros problemas con él. Hanekawa suplica que lo perdone. Yagiri intenta que Dana lo ayude aquí, pero después de lo que dijo cuando llegó, ella es la última persona que querría hacerle un favor. Como último recurso, Hanekawa saca un raro collar de esclavo que hará que el portador no pueda desobedecer las órdenes de la primera persona que vea. Se pone el collar y ahora está atado a la voluntad de Dana. Sin embargo, ella no quiere tratar con él, así que deja la tarea de ser su dueña a Yagiri. Dado que Hanekawa ahora no puede desobedecer órdenes, Yagiri decide dejarlo vivir por un tiempo, pero le dice que se vaya a esperar al bosque lleno de bestias mágicas. También le instruye que deje cualquier objeto valioso que tenga. Hanekawa se ve obligado a dejar caer todo su inventario de botines de su última invocación. Dana pregunta si Yagiri puede estar siendo un poco demasiado duro al quitarle todas sus cosas y hacer que espere en un bosque mortal. Sin embargo, no son exactamente amigos y no se sabe cuándo podría traicionarlos. Al final, Dana pregunta por qué Yagiri está con ella, ya que ella también podría traicionarlo en algún momento. Pero Yagiri responde que si eso sucede, sucede. Está bien con eso porque él eligió confiar en ella. Dana se sonroja un poco y pregunta por qué está haciendo tanto por protegerla, incluso cuando básicamente nunca han hablado entre ellos antes. Pero Yagiri realmente no sabe. Si tuviera que pensar en un motivo, probablemente sería por sus melones. Dana se pone roja de vergüenza y lo acusa de solo quererla por su cuerpo. En otro lugar, Seiyon está en la cama y está muy complacida consigo misma cuando alguien llamado Uchi entra para darle un informe sobre los estudiantes que convocó. Han superado la primera misión, pero hubo cuatro muertes en el proceso. Seiyon asume que las muertes fueron de estudiantes que no pudieron recibir dones, pero mientras dos de ellos sí murieron, también hubo dos poseedores de dones de rango S que murieron en el proceso. Eso es una gran sorpresa, especialmente porque murieron sin ningún aviso. Sin embargo, Seiyon no cree que sea algo de lo que realmente deban preocuparse, por lo que le dice a Uchi que puede manejarlo como quiera. Yagiri y Dana finalmente llegan a las puertas de la ciudad después de varias horas de caminata, pero ven a los guardias cerrando las puertas mientras se acercan. Yagiri esperaba eso, ya que está oscureciendo, así que se apresuran para llamar la atención antes de que los cierren por la noche. Dana se acerca a uno de los guardias, pero no pueden entender una palabra de lo que está diciendo. Los dos son llevados y esperan bajo una tienda, mientras los guardias van a buscar a su jefe para que maneje la situación. Después de unos momentos, llega Masajiko, molesto porque todavía tiene que trabajar tan tarde en la noche. Entiende japonés, para alivio de Dana, y ya parece tener una idea de lo que está pasando aquí. El resto de sus compañeros de clase pasó por la ciudad antes ese día, así que ya ha tratado con ellos. Normalmente cobraría un peaje para entrar a la ciudad, pero recibió instrucciones claras de Seiyon para no interferir con los candidatos a sabios, así que no les cobrará hoy. Yagiri pregunta sobre los otros candidatos a sabios que Masajiko mencionó, y recuerda que mencionaron algo sobre IR a la capital, así que pregunta en qué dirección sería eso. Aunque Masajiko no puede interferir con ellos, no tiene ningún incentivo para ayudarlos, por lo que Yagiri se levanta para irse. Al pasar por Masajiko, él echa un buen vistazo a las curvas de Dana, y dice que no le importaría si Dana se quedara en su mansión para pasar la noche, ofreciendo también mucha diversión. Ella no parece interesada, y toma la mano de Yagiri para salir corriendo con una mirada de miedo en su rostro. Puede que no le haya gustado el comentario, pero la razón por la que arrastró a Yagiri tan rápido fue porque temía que él matara al hombre por lo que dijo. Yagiri no entiende por qué ella pensaría que él es del tipo que haría algo así, pero de nuevo, mató a sus compañeros de clase por solo moverse, por lo que no parece fuera de lugar para él. Ella cambia de tema, y comenta lo increíble que se ve esta ciudad, incluso con personas que parecen seres animales. Hablando de seres animales, se les acerca una chica gato llamada Mew. Mew puede notar que es su primera vez en la ciudad, y pregunta si pueden necesitar ayuda con algo, porque si es así, ella está allí para asistirles. Parece demasiado amable para alguien que acaban de conocer, así que Yagiri pregunta qué gana ayudándolos. Ella no intenta ocultarlo, y dice que solo quiere llevarse bien con todos los candidatos a sabios, porque todos están sedientos. Y ella es una chica gato. Si los sabios tienen éxito en el futuro, ella puede aprovecharse de ellos y vivir la buena vida. Dana no está de acuerdo con su proceso de pensamiento, pero al menos puede respetar la honestidad de Mew en el asunto. Mew agrega que Dana no tiene por qué preocuparse, porque no intentará seducir a nadie que ya tenga novia. Sabe lo que las chicas Yandere pueden hacer para mantener a su hombre, así que no va a arriesgarse. A pesar de sus intenciones seductoras, no ven nada más sospechoso en Mayu. Y Dana quería echar un vistazo por la ciudad antes de que se hiciera demasiado oscuro, así que decidieron aceptar la ayuda de la chica gato. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No es como si fuera una trampa ni nada, pero era una trampa. Ambos terminan rodeados por un grupo de ladrones después de pasar la tarde comprando en la ciudad. Yagiri intenta calmar la situación preguntando si aceptarían dinero para dejarlos en paz. Los ladrones están de acuerdo en que el dinero sería agradable, pero lo que realmente buscan son candidatos a sabios sin talento como Yagiri y Dana. Siempre que Seyón convoca a un montón de candidatos a sabios, los que tienen buenos dones a menudo terminan usando sus poderes desenfrenadamente. Y los ladrones están hartos de todos los conflictos que destruyen sus propiedades. Sin embargo, son débiles en comparación con los poseedores de dones, por lo que no pueden hacer mucho al respecto. Así que atacan a los candidatos a sabios débiles para sentirse mejor consigo mismos. Planean matar a Yagiri y usar a Dana para sus propios fines. Ahora que tiene una idea clara de sus intenciones y su intento de calmar la situación falló, Yagiri tendrá que hacer una llamada al directorio de la funeraria local. Dana intenta que Mayu detenga esto, porque alguien definitivamente va a morir aquí y no va a ser Yagiri. Pero ella piensa que solo están bluffando, porque no puede ser que alguien sin un don sea tan poderoso. Dana ha hecho lo mejor para salvarlos, pero ahora es hora de hacer la llamada. Van a necesitar cinco ataúdes para las personas que están detrás de Yagiri. Pero él intenta ser más indulgente con los demás, así que le dice a un tipo que solo muera a medias, esencialmente convirtiéndolo en un vegetal. Todavía era un poco extremo, así que intenta ir por partes individuales, pero eso sigue siendo bastante malo. Creo que solo está jugando con ellos y divirtiéndose. Decide poner fin a esto. Mayu se da cuenta de que cometió un gran error y trata de suplicar por su vida con una historia triste sobre la necesidad de ganar dinero para ayudar a su hermano enfermo. Pero Yagiri señala que ella intentó secuestrarlos y venderlos como esclavos, por lo que no va a obtener un arco de redención tampoco. Cuando Yagiri está listo para poner fin a esto, les dice a ella y al último tipo que simplemente mueran. Sin embargo, esta vez no pasa nada y agradecen al cielo por seguir vivos, pero no van a quedarse por ahí para que Yagiri lo intente de nuevo, así que ambos huyen. Dana le pregunta por qué decidió dejarlo cierre, pero él no lo hizo. Su tasa de éxito en matar siempre es del 100%. Así que justo cuando Mayu pensó que estaba a una distancia segura, la muerte hizo efecto. Y créanlo o no, ella muere. Ah, sí, el último tipo también termina muriendo. No es por ofender, pero díganme cuánto les importa el último tipo. Es solo un NPC menor. Con todos los atacantes muertos, Yagiri y Dana comienzan a irse. Sin embargo, son llamados por los guardias de la ciudad, quienes recibieron noticias del número anormalmente alto de ataúdes solicitados al encargado de la morgue. Así que quieren tener una pequeña charla con él sobre lo que acaba de pasar. Yagiri intenta mentir para salir de esto, y solo dice que encontró a esos tipos en el bosque. Pero el guardia no cae en sus excelentes tácticas de engaño porque ella vio todo el asunto. Esos tipos simplemente cayeron muertos justo antes de que pudieran atacar. Dana no puede creer que Edelgard los esté convirtiendo en los sospechosos después de que fueron ellos quienes fueron atacados primero. Y si ella estaba mirando todo el tiempo, ¿por qué no hizo algo para ayudar cuando estaban claramente en problemas? Edelgard afirma que solo estaba tratando de averiguar a quién esos tipos estaban vendiendo a todas sus víctimas, por lo que iban a dejar que secuestraran a Yagiri y Dana, y luego seguirlos hasta encontrar al tipo que estaban buscando. También les dice que los guardias han recibido la protección de los sabios, por lo que los dones que tienen como candidatos a sabios no funcionarán con ellos, y deberían simplemente cooperar si no quieren problemas. Sin embargo, uno de los hombres de Edelgard usa su habilidad de evaluación en ambos y descubre que ninguno de ellos posee habilidades de sabio, por lo que no pueden explicar cómo Yagiri pudo haber hecho esto, por lo que no tienen motivos para hacer un arresto. Edelgard admite la derrota y les dice que son libres de irse, y su subordinado se disculpa por la rudeza de su comandante. Yagiri le dice que está bien, pero como disculpa, sería bueno si pudiera ayudarles a conseguir un lugar para quedarse esa noche. El hombre no decepciona, y Yagiri y Dana ahora tienen una posada realmente lujosa para quedarse. Mientras Dana todavía está impresionada por la belleza del lugar, Yagiri le pregunta si le gustaría compartir la misma habitación con él mientras están aquí. Ella encuentra eso un poco vergonzoso, así que Yagiri ofrece simplemente tener habitaciones una al lado de la otra. ¿Qué piensan chicos? ¿Qué tan suave es esto? Dana llega a su habitación y se maravilla de la comodidad que ofrece. Mientras se lanza a la gran cama, empieza a pensar en Yagiri, y se pregunta qué tipo de cosas pervertidas estaba pensando para hacer tal pregunta. Luego recuerda que esta es literalmente la primera vez que está lejos de Yagiri desde que llegaron a este mundo, y sin él para protegerla, estaría muerta o esclavizada tres veces. Se pregunta si Yagiri realmente la quiere, pero piensa que ya lo dejó claro, porque estaba interesado en sus suaves cojines. Mientras presiona su rostro contra la almohada por vergüenza, escucha un sonido proveniente de la habitación, y mira hacia arriba para encontrar un fantasma flotando sobre su cama. Se asusta y grita al principio, pero luego se da cuenta de que el fantasma se parece mucho a su hermana. Sin embargo, su hermana todavía está viva, por lo que esto debe ser el espíritu guardián de la familia. El espíritu guardián deja claro que no quiere tener nada que ver con la hermana de Dana nunca más. Está aquí para ayudar a Dana en su momento de necesidad, porque está enfrentando una serie de eventos problemáticos. Dana se pregunta por qué el espíritu no la ayudó cuando el dragón atacó, o cuando casi fue vendida como esclava dos veces en el mismo día. El espíritu guardián, Moko, es honesto y le dice que tiene miedo de Yogiri. Eso realmente dice que es malo porque ella ya está muerta. Con el tipo de poder que tiene Yogiri, si ella apareciera imprudentemente frente a él y causara una mala impresión, podría ser borrada de la existencia en un instante, por lo que quiere que Dana le cuente a Yogiri sobre ella antes de mostrarse para que no la vea como una amenaza. Dana dice que le contará mañana, pero luego pregunta qué tipo de ayuda iba a ofrecer Moko. Moko explica que, como espíritu, puede proteger a Dana de casi todo, excepto de ataques físicos. De hecho, ella fue quien evitó que el don del sabio de la canción de batalla se instalara en su cuerpo en el autobús. Dana se enoja porque Moko básicamente la puso en desventaja permanente en este mundo, pero Moko no ve el problema porque pensó que Dana se opondría a que una persona al azar le implantara algo sospechoso en su cuerpo. El don del sabio ciertamente tiene sus ventajas, pero una vez que lo permites, básicamente estás bajo el control del canon por el resto de tu vida, por lo que no es el mejor intercambio. Además, el objetivo de Moko es asegurarse de que Dana regrese a la tierra para convertirse en la sucesora de la técnica de artes marciales de su familia. Aunque Dana ciertamente quiere volver a casa, está bastante atrapada dependiendo de Yogiri porque es tan débil. Pero ahí es donde Moko va a trabajar su magia, ya que enseñará a Dana todas las técnicas de combate acumuladas durante siglos. A la mañana siguiente, Dana se encuentra con Yogiri abajo después de no dormir en toda la noche porque estaba saltando de alegría por el entrenamiento nocturno de Moko. Le pregunta a Yogiri si van a reunirse con el resto de sus compañeros de clase después de esto. Y eso es algo de lo que él quería hablar con ella. Ambos se encuentran con una mujer llamada Celestina, quien ha estado ayudando a Yogiri a localizar a todos sus compañeros de clase y cómo llegar a ellos desde allí, así como obtener elementos de traducción de idiomas y ocultación de estatus para ellos. Ella le hizo un cargador para su consola de juegos. Tengo que decir que Celestina realmente está ganando su sueldo. También ha preparado dos boletos para ambos para llegar a la capital en tren con salida al mediodía. Yogiri le agradece por todo su arduo trabajo. Si se preguntan cómo han estado pagando todo lo que han conseguido, todavía tienen toneladas de oro que robaron de los tres estudiantes retornados. Yogiri le pregunta a Celestina si puede tomar el oro sobrante e invertirlo para ellos, y ella lo hace sin problemas. Ambos continúan su viaje para reunirse con el resto de sus compañeros de clase y se dirigen hacia el bosque primal, porque Celestina cree que se dirigirán allí para entrenar. Pero a mitad del trayecto, Yogiri siente algo y empuja a Dana para evitar un corte que destruye todo el vagón del tren. Uno de esos combates de sabios de Dragon Ball está sucediendo cerca, y el daño colateral es realmente alto. En otro lugar, uno de los sabios de este mundo recibe un informe de Edelgard sobre la situación que ocurrió antes, pero todavía no saben qué pasó, ya que el tipo que estaba vivo no ha podido darles una respuesta. Este fue el tipo a quien Yogiri le dijo que muriera, pero no saben sobre su habilidad, así que están confundidos tratando de descubrir la causa. Incluso después de arrancarle uno de los ojos al tipo y usar magia de curación para hacer crecer uno nuevo, él todavía no puede ver. El sabio luego intenta usar su naturaleza vampírica para convertirlo en vampiro y darle poderes regenerativos, pero eso tampoco funciona. Sus experimentos se interrumpen cuando alguien irrumpe en la pared con una espada en la mano. De vuelta a Yogiri y Dana, que todavía están en el tren destruido, Yogiri puede decir que no fueron los objetivos intencionados de ese ataque, pero aún es bastante peligroso estar aquí. Parece que un sabio está atacando un robot que las personas de este mundo llaman agresores, y la batalla está remodelando el paisaje. Dana le pregunta a Yogiri si puede matarlos porque están en el camino, pero aunque Yogiri puede ser una máquina de matar, todavía tiene reglas que incluso él debe seguir. No puede simplemente ir matando a las personas porque le conviene, y esos tipos no enviaron intencionadamente el ataque en su dirección, así que no tendría razón para matarlos. Luego de asesinar al sabio, el robot opta por la estrategia inteligente de tratar de negociar pacíficamente en lugar de pelear, pero no tiene nada que le interese a Yogiri. Sin embargo, Dana obtiene algo más tarde ese mismo día. Mientras tanto, el sabio vampiro sostiene una reunión con Seyon sobre el sabio muerto que encontraron cerca de las vías del tren, y sospecha que Yogiri podría estar detrás de todo esto. A Seyon no le importa mucho, pero deja que ella haga lo que le parezca correcto. Entonces, el sabio vampiro llama a uno de sus subordinados, y le dice que prepare al ejército de zombies.